Nosotros aquí estamos en el polideportivo de la escuela industrial que lo estamos usando más o menos hace 30 y 30 y pico de años y resulta que paulatinamente nos vemos agredidos por una mutual que tenemos aquí al lado que es la mutual de ZAMEP que nos está cada tanto sacando una parcela más de terreno. En el día de ayer, el lunes, cuando nos presentamos a trabajar nos sorprendemos con un muro de 2, 3 metros de altura dividiendo lo que es el polideportivo en dos partes y siguiendo los trabajos de construcción a efectos de delimitar un terreno que supuestamente sería para ellos porque las gentes eran de la mutual. Entonces hicimos todas las actuaciones necesarias del caso y además procedimos a desalojar a la gente, que se vayan y que suspendan todos los trámites para suspender esto. Resulta ser de que hace 6 años más o menos ya tuvimos un caso similar con la misma mutual que se apoderaron de un terreno que está sobre la avenida Italia de más o menos de 20 por 30, 20 por 40 más o menos y ahora completan los 60 metros más o menos de frente y nos limitan para hacer el deporte a los chicos. Como usted ve, hoy no tenemos clase de educación física porque no tenemos lugar, por lo que usted está viendo y además de tener 1.050 alumnos tenemos que estar pidiendo prestados lugares y para colmo nos usurpan, nos usurpan, nos rompen los portones, nos acceden a hacer trabajo sin que nadie sepa cuando estamos todos los días en la escuela hasta las 11 de la noche y sin tener conocimiento de nada. Bueno, nos vimos obligados también a pagar una seguridad privada para que esta gente nos sigan entrando y que nos dé aviso a nosotros para proceder porque ya no confiamos más en nadie. Nosotros estamos muy preocupados porque sufrimos, ¿no es cierto?, la usurpación en este fin de semana. Cuando el lunes llegamos nos encontramos que no teníamos el lugar para realizar la actividad porque habían levantado un muro. Nosotros con la empresa Samep nunca tuvimos inconvenientes en el diálogo tampoco con los que estarían nuestros vecinos que sería la Mutual. Incluso ellos son egresados de esta escuela, nunca se les cortó el diálogo. No entendemos por qué procedieron de esta manera sin pedir, sin venir a hablar, ¿no es cierto?, a pedir una audiencia con los padres o con los alumnos y con la comunidad educativa completa para que nosotros retiremos nuestras cosas y para que teníamos bienes dentro del lugar habíamos hecho un proyecto donde intervino infraestructura escolar fue aprobado por infraestructura escolar donde se hizo una cancha de volei también se hizo una cancha multideportes y los chicos también practicaban fútbol. Quiero aclarar que esta comunidad tiene 500 alumnos que hacen gimnasia en ese lugar. Al ver reducidos nuestros espacios tendríamos que ver cómo solucionamos esta situación. Gracias. 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 Gracias.